Cape Yankee, Dreamland, let's go bitches Y ya le subió 800 Están haciendo un juego de perfect shield bastante increíble Va a caer para hacerle Limpio ese up smash Escucho como trono bien delicioso Venga up air por parte de Yankee Va a caer, lo sigue y lo sigue y lo sigue Pero nunca lo va a dejar Up smash de nuevo Está haciendo un excelente trabajo Yankee ¿Qué pasó ahí? El Raptor fallido Nuevamente Raptor Esos jabs, Nanos tiene un excelente control de su stick ya que puede girarlo completamente sin moverse Finiquetar la primera stock Yo no digo finiquitar Nuevamente Yankee no está teniendo muchos problemas pero Igual tiene que mantener esa raya con Nanos Jabs nuevamente Se regresa con forwarder Oh, y doble backer Vanish limpio Estamos manteniendo el juego neutro Vemos esa velocidad que tiene Yankee para ejecutar sus inputs No hubo un roll hacia el lanzo por parte de Yankee No hubo un roll hacia el lanzo por parte de Yankee Pero Muy buena, muy buena, muy buen movimiento Pudo haber sido un hit Glitches, glitches everywhere Al momento que Capitan va con el momentum del run Ay Yo vi que Shik estaba atrás Vemos a Nanos llevándose este primer match Si este ya es winner final Y aquí sale, pues a ver contra quien Y luego falta la final de losers, Yossi contra Dan Se va a poner caldente Semi Ah, semi de losers y luego final de losers del que salga de aquí Ok Lleva uno a cero, favor Nanon Nanon Dogcon Se llevó esto con este Raptor al final Nanon está jugando muy agro Muy duro, muy duro él Yankee se está descuidando o Nanon lo toma por sorpresa Una de dos Subiendo al árbol, aplicando la de Jinx No de nuevo No de nuevo Esto no se puede Lo espero, le está dando mucha presión Yankee Mucha presión Está jugando como que a puro pokeo O sea, unos dos tres golpecitos Sin emocionarse Buscando el punish Le dicen Yankee Mayweather Ok Yap, 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 yap Muy buen Mind game Pero muy buena reacción por parte de Yankee, eh Está manteniendo la esquina Ahí se vio muy excelente Neta Se lleva el primer stock ¿Es tan cortito el stage? Realmente, verticalmente es muy corto Pero horizontalmente A pesar de que se ve corto, no es cierto Uhhh, cerca la bala Es casi tan amplio como Battlefield Juego de Japs No, aguantando Y aquí debemos mantener el neutro Muy buen pivot trap por parte de Yankee Mantendo la esquina Uh, que buena Daño gratis Y zafa Nanon Logra zafarse No es cierto Muy poco le duro el gusto Y Yablo tiene una posición muy difícil Yankee manteniendo el juego en la esquina Muy buen juego por parte de Yankee Ya no regresa Nanon Ya no regresa Ya se quedó ahí Uhhh Yankee demostrando Un juego muy agro, muy decidido Un juego de una chic Que nos gusta a todos Yankee debe saber eso Madre santa Y en momentos como ese Manteniendo el edgeguard a todo lo que da Así es El vato tuvo su momento Estuvo en su momento Estuvo en la zona No en esa Y ando muy hypeado Y a todos buscando esa zona Ando muy hypeado Y ando muy hypeado Uno a uno esto Uhhh, Laila Un stage que traiciona A Yankee como le gustan estos stage feos Deja tú, ahorita Si pierde Lo más seguro es que escojas Este Castle 6 Y Nanon Mira lo que acaba de hacer Cero por ciento Y se lo finiquitó Papá En corto Ya no le funcionaba Pero Yankee Ahí ya le quitó el brinco Esa winbox Dos No 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 Un manteniendo Dos Está encendido este muchacho Un abrazo Yankee se está tragando todo Dice dame, dame y más Fallando esa regalada que le dio Nanon Hay que aceptar que es muy tricky Cuando la recuperación es de esa forma Y que caes en el stage Y que tú crees que lo vas a agarrar A veces te deslizas demasiado Y se te pasa el mono Y tú dices no me jodas la vida pibe En esos momentos Uy ese codo Tener la tranquilidad para caminar Y hacer un grave Así es Así es Vete esto Veo Yankee Oh Ese codo no es cierto Un minuto diez duró esta pelea Estaba de esquina a esquina El primer stock Va a ser un highlight Han estado haciendo cosas muy interesantes Estos tipos están como que sacando el estrés Exactamente Pero lo están jugando muy chido No ustedes Están dando un juego muy bueno Muy buen espectáculo Cuanto que va a escoger Castle Siege Te lo juro Te lo juro por Madonna Castle Siege o Delfino De los nuevos De los nuevos Echícate, echícate Me la curo Se agarran Halbert Con eso de que ya es nuevo Ya es legal de nuevo Osea es legal Ya es legal de nuevo Más legal que una de 16 No es No es legal Se toma su tiempo Yankee Bebiendo agua Refrescándose Hidratando sus ideas ¿A qué se fueron? Smashville Tranquilón Tranquilón No quiso quebrársela con ese ¡Oh Nanon! ¡Angro! Eso se vio muy fácil Como Tormana Nuevamente lo están midiendo Está haciendo un perfecto trabajo ¡Oh! ¡Yanky! ¡Sóvate papá! Habla del Cruz Roja por favor Tenemos un herido Trabajo despacio Está haciendo Nanon Y a un chamán Para que le cure el alma ¡Oh huevo! Está regresándolas Pequeño Yankee Sabe que no debe regresarse De una manera tan predecible Y por eso cambia la movida Nanon Cuando decide ser tryhard Lo es y lo logra ¡Oh! ¡Qué buen regreso! Nanon Típicos jabs Doble grab Y Raptor fallido Vemos a Yankee Que está precipitando bastante Está girando muchísimo Pero está manteniendo el control nuevamente Mientras golpea y golpea ¡Oh! ¡Es un whiff punish! ¡Viene Nanon! ¡Oh se la acomodó! Pudo haber sido un grave eso Pues que bueno que no se le ocurrió Porque me hubiera dolido ¡Ah! Le faltó el tech papá Hay un tech ¡Méndigo Nanon! Metiendo combos ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ay ese codo! Yankee tiene problemas Yankee tiene problemas papá ¡Oh! ¡Yankee! ¡Yankee! ¡Oh! ¡Se estafó! Y debió mantenerlo con otro forward air Es que lo que pasa es que yo creo que estaba midiendo la altura para no fallarlo Pero creo que le midió de menos Le midió de menos ¡Nanon! ¡Oh viste ese pivot que pareció Moonwalk! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Están jugando demasiado bien ambos! ¡Estuvo increíble! Como decía el diablito ¡Oh! ¡Mira si sabe la neutral! De Sheik Ya si no la usas Sheik tiene Down Smash No sabía eso Número de la suerte para el nanorón Ese porcentaje de la suerte Número rico, como rico del team sabroso Uh, el jefe El jefe, el jefe, jefe señores Ay, ese teclo salvo Lo mata con el crab Ay, mendigo No manches, no manches Ay, cambió la DI Sabía que Yankee iba a estar haciendo la DI Y hacia afuera Y le costó No puede ser